hola buenas que tal amigos que tal como están estamos aquí de nuevo y ahora estamos con lemoncelo que anda muy interactivo hoy que dices hola no tengo laje en el servidor probando a ver y tú te ves tu skin yo no me veo mi skin no sé por qué yo tampoco veo nada vale pues ahora estamos estrenando la 1.17 vamos a empezar desde cero vamos a hacer un mundito y a ver qué tal nos va y vamos a seguir pero quita pollo más allá quita me recuerdo los suscriptores se llama apoyo gamer pero no me mate no me mate estamos en paz y pues bueno vamos a apreciar todas las cosas que nos trae esta nueva actualización las cuevas el lemoncelo pues nos va a decir qué es lo que se vino en esta nueva actualización no tengo sé que las cuevas y no sé qué más ni siquiera seguir el juego que tanto ha cambiado tengo mucho tiempo sin jugar pero como cabezón pero tienes que decir que había algo nuevo hay nuevos bloques por ejemplo el cristal no si eso es nuevo no no mira el agua el bloque de agua oye ey nos va a agarrar la noche a ti eh en qué dificultad está eh normal ah vale no te pegas a los creepers que te matan sabes que otro mineral tenemos por aquí el limón sabes el cobre si si tenemos que no sabías no pues si vamos a tener cobre y podemos hacer un catalejo o sea que podremos hacer como una especie de zoom pero creo que se va a ver mejor no ¿y cómo se hace? necesitamos cobre primero vamos a ir a minar entonces ¿qué hacemos aquí? tenemos que ir debajo de tierra ¿qué? porque nos matan eh a por lo que vinimos nos matan hombre y lo que no hay es tiempo no hay dinero coño soy tonto no hay tiempo no hay dinero vale eh se hizo de noche el limón se hizo de noche hay que escapar de aquí rápidamente hombre echando leches echando leches tío si ¿para dónde vamos? no lo sé tú dime te digo que busquemos una una abertura y nos metamos por allá a explorar eh vale ahí son violentos ahí son violentos ah toma vale pues esperamos que amanezca o empezamos a explorar alguna alguna cueva hay que meternos a tierra pero hay creepers en esa dirección ya estamos en el ¿con qué costa saca el cobre? eh buena pregunta joven no tienes ni idea tampoco pero mira eh no sé esto va a ser el primer animal que voy a matar en la 1.17 lo siento porco lo siento lo siento no lo siento eh limón dime 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 ah ya te vi que van los zombies hacia ti eh si vale vayamos de aquí eh vayamos de latinoamerica pero que esto parece una puta isla tengo lag me di cuenta en serio pero mucho si te va teletransportando desde aquí a todos los mocos corre 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 aldeano zombie aldeano zombie puede servir en algún futuro pero ahora no pasamos de eso escapá boludo en eso estamos vamos vale estoy muy cansado eh necesito comer corre hay que hacerse hay no hay no corre tiene un esqueleto detras corre 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 por tu hijita corre limón corre ahhh sigue corriendo sigue corriendo ahhh que vengas jamás ahhh mali que te parece si hacemos una una casita una casita no se a ver no 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 un corazon un corazon un corazon un corazon uno y medio fuá tío Aquí, aquí, aquí ¿Qué hice de la madera? Tengo miedo Pero cabezón, no me des por fuera No, no Pero, ¿qué ha pasado? Cabezón Vale, vamos a hacer como que Nada pasó Ok Bueno, entonces Vamos a A empezar voy aquí mismo A ver No hay tiempo que perder, camarada Así es, hombre Solo hay tiempo para no perder Tengo otro carbón Aquí Vale, ¿y tú sabes dónde están los cristales? ¿Dónde se encuentran? Espérate El ore cambió Se ve diferente No ¿El qué? El mineral O sea, la textura ¿Por dónde? Mírala Oh Sí, 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 sí ¿Ves? ¿Ves? No me crees Que si te creo Si te creo, Dios Claro Hola Hola ¿Está bien? Claro que sí Y tú Y tú Bueno No puede ir mejor Claro Gracias Minando Y tú Está bien, voy aquí detrás de ti Ya veo Gracias por abrir camino A la hora Supongo Supongo Ah, no sé ¿Dónde vamos? Estamos en la capa 44 Uf, falta mucho No hay ninguna prueba Ahora que se necesita No puede ser Vale Vale Vamos a hacer cuándo hacen torchas ¿No? Sí, sería útil Aquí voy, limón Hola Vino el relavo No, dale tú, porque no sé cómo venías Oye Cabezón Hay otro bloque Ese no No, y ahorita Más carbón Escucho una cueva Pa' acá Pa' acá, escucho lava Es buena señal a lava, eh Vamos bien, vamos bien, pa' acá, pa' acá Hacia la izquierda Aún no La derecha los escucho, no entiendo Vale ¿Lo escuchas? Sí, no, 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 ah sí, escucho zombies Vamos bien, vamos bien A ver, pero en qué capa estamos, estamos en la capa 27 No, no Hierro, mira, está el hierro cambió ¿Eso es hierro o es...? No sé ¿Qué te dio? ¿Te dio algo? Hierro en bruto ¿Ves? Pero parece... ¿Ves la forma? Pícalo No, eh, tengo pico de madera No, no puedo Ten, ten, ten Pícalo, y mira No lo agarres Hierro crudo, what? Hierro crudo ¿Y eso para qué sirve? O sea, pero igual hay que cocinarlo, ¿no? No, mucho me imagino Pero ¿por qué lo da así? Parece otra cosa Parece otra cosa cruda Parece como carne Parece algo guindando, eh No lo escucho, pero no escucho agrupando Es de arriba o de abajo Es aquí abajo, eh ¿Abajo? Ah, bueno, no sé la verdad Ahora He encontrado... eso es... A ver, pero se pica con ese pico... ¡No! Eso es oro ¿Es oro? Pero se ve diferente Creo que... ¿Es oro? Parece ¿Seguro? No sé Parece oro o será pobre Creo que es oro Si Yo me enfoco en la mina Escucho pero no veo todavía Hmm Pues por allá no es, es hacia abajo entonces o a los lados ¿No? Supongo Hmm Supongo, supongo, supongo A ver Hacia abajo Haciendo hacia abajo y me muero Ya la encontré, era hacia abajo ¿Oíste? ¡Cuidado que te caes! Ya vi, ya vi, ya vi Cabezón Bueno ¡Holis! ¿Qué tal? ¿Qué paradas? No le doy ni a uno, eh Seguido Bueno, eh, esto Vale, que vienen por mí, ¿eh? Sí Bueno, y hasta ahorita no veo nada nuevo todavía en las minas Esto, esto es, esto es ¿Qué cosa? Este es el mineral Esto es ¿Eso es hierro? Cobre es Ah, no Bueno Ah, es hierro ¿Pero dónde es el cobre? Falta el arma Ah, vamos, mira, mira, mira Cuidado ¿Eso es roca? Uy, todavía no puedo tirar Todavía, 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 ahora sí A ver, mira, el carrito de zambia Todavía no puedo tirar Yo tengo comida ¿Tienes pollo? Tengo chuleta, sí Oh, qué grande No, no, hazte para atrás Yo no quiero tirarme Dios te bendiga, yo me voy A ver, se matan, se matan, ¿eh? Se matan, se matan Sí Ala, sí Cierto, cierto, cierto Ahora sí, vamos Bu, 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 bu Uuuh Uuuh Otro Se cayó Vale, muerto por jugar la albergación A ver, pero ¿qué mineral es ese? ¿Qué, qué, qué bloque es ese? ¿Qué te dio? Pizarra profunda rocosa Capón Mira Mira aquí arriba tuyo Mira este bloque ¿Lo ves? ¿Dónde? Aquí Como celeste ¿Aquí dónde? Acá, acá donde estoy Aquí arriba, arriba, arriba ¿Y qué es? Ah, no, es como una hierba Ya lo tomé Uy, un zombie Era como una hierba Una hoja ¿En serio? Sí No sé por qué No sé por qué Hace un rato No No guardé La mesa que tenía Ah, sacé otra nueva Toca Ya la hice Easy A ver Ah, sí se hace Pero se hace igual Con la pizarra profunda rocosa Es igual una espada ¿No? O sea, sí, todo igual Ostras Cosas, ¿no? Cosas O sea, puedes craftear Igual que con esta roca Puedes craftear como si fuera Que era normal, ¿no? Roca normal Mira, mira, mira ¿Eso qué es? No sé Ese bloque ¿Te da algo? Cobre en bruto Pero viene Diferente Viene como En vuelta algo celeste Ah, exacto ¿Pero qué es? Sepa Ah, es cobre, es cobre Pero viene como Con moho O sea, viene como Con moho Y A ver, no puedo esperar En hacerme mi catálezco, ¿eh? Si voy a poder ver Tu casita A ver, yo para qué coño ¿En serio? Sí Soy tu padre Soy tu padre No, el de Panamá Uno de estos es muy útil Vale, bueno Ya sé que se puede picar El cobre con pico de roca Por lo menos Ahora citamos Act A ver Esto de acá arriba Sí, era oro ¿Cómo cambia, eh? Qué diferente Qué diferente Que se ve Placamente Esto de aquí Es oro A ver Red zone Se ve diferente También También se ve Muy diferente, ¿no? ¿Cómo cambia La textura, eh? Lo actualizaron Después de muchos 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 años Ya era hora Ya era hora Muy buena decisión Y se escucha diferente Cuando se pica, ¿eh? Sí Estoy igual Todavía Ah Vale Y así Y error único Que procede Pero no tengo madera Coño Yo tengo ¿Tienes? Sí Me queda Traje Creo que más hay de nuevo Por aquí No veo más nada nuevo Está bien madera Pues aún no encontramos Los cristales ¿Eh? Yo fregué Antes, vea Bueno Yo no iba a fregar ¿Qué fue? No Yo iba a servirme agua No Jaja Jaja Esto es, ¿sabes? Aún no encontramos Los cristales ¿Qué cristales? Es como una matista ¿Sabes? ¿Color? 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 Como un violeta Un tusha Ajaja Ok ¿Tienes un golpe? ¿Tienes un golpe? ¿Tienes un golpe? ¡Qué grande! Me asusté Te lo juro, güey ¿De veras? ¿De veras? ¡Papeteritas! A ver, aquí no hay nada, güey No, vámonos a la P ¿Dónde estás? ¿Me regresaste por acá? Sigo aquí Sí, sí, por favor ¿Dónde? Ah, está bien Estamos en la capa 13 A ver, ¿qué tal cosa? Me imagino que queda como en unas barras, ¿no? El hierro El cobre, digo No me acostumbro, pero Veamos, veamos Y sí Ah, vale, vale Lincote Haceme una armadura de oro A ver, a ver, a ver Chau Una jugueta hace falta, una jugueta, una jugueta De verdad que sí, ¿eh? Ya la tengo Vale, ¿y si sabes en qué capa usamos? Trece ¿Capa? Trece ¿En serio? Y sí Pues usamos en la capa buena Eh, sí Deberían abundar los diamantes, pero no es así Oh Vale Uh ¿Te ha sido? No, no Ya fui contra tres creepers No, tengo lag, me morí Ah, no, estoy bien No, se me rompe el pico, que porquería No Flota fue ¿Escuchaste eso? Sí, 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 lo escuché ¡Ostras! Mira, pero que... Eso es el actual... Eso sí, que es nuevo, ¿eh? A ver A ver, viri, 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 viri Vale No, me perdí ¿En serio? No, esto no me gusta ya Ah, espera, camino por aquí Sí Sí... Bueno, no Ya me encontré Si te perdís, se encuentra atrás a ti mismo A ver, esa zona quedó bastante iluminada, no aparece nada ya por aquí No ¡Police! ¡Police! Hola, guapo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Bien Me da una armadura A ver, y que se... A ver, ¿qué se puede hacer? No, es... Ahora sí, estamos mamadísimos ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Millonario Hombre millonario Hombre millonario De empresa Mente de tiburón, chaval Me sobran los millones Los billetes de ese ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si acaso, por si acaso Si acaso, por si acaso Qué grande Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Sí... Yo creo que sí A ver, ¿qué se nos queda? Creo que tenías algo aquí, ¿no? Ah, eran unas chuletas Sí, ya Y lo mío, hice por aquí Mi hueso Bueno, eh, ja No me sacasteo, no la olvides Ahí ya tengo una, ja ¿Qué? Está bien, lo acepto, no soy millonario Re contra millonario Bañado en oro Tenemos a... Limoncelo O limoncelo ¿No? ¿Limoncelo? Limoncelo Cuidado con la lava, eh Cuidado con la lava, eh Cuidado con la lava, eh Cuidado con la lava Qué grande ¿Esto por aquí fue el que viene, no? Supongo Vamos a la verdad ya Vale, ¿y en qué capas somos? Algo más Lo bloqueo, ¿no? Vale, voy contigo Suena raro este bloque cuando lo rompes De verdad que sí, ¿eh? ¿Sabes cómo es un compostador? No recuerdo ahora mismo No, te pregunto ¿Se fue? Dame A ver, no hay nada La vida es muy difícil, la verdad Qué triste, ¿no? A ver, pero estamos en la capa 16 que vamos a encontrar ¿Alguna buena señal de algo? A ver, siempre capa 11 Sí, capa 11, capa 12 Debo bajar entonces Aquí, en esa capa En la buena Encuentro diamantes y se acaba el episodio, ¿eh? Así Bueno, me hacen compostador Ya, pero esa roca Esta roca está como más dura, ¿no? Ah, necesito vallas A ver Esto parece, no sé La castilla de neda Sí, para hacer los bloques, ¿no? Sí Ah, necesito palitos Muchos palitos Esta es de cerca Fence ¿Cuánto necesito? Necesito Cuatro ¿Para qué? Para hacer un compostador Y ahora Tiene madera Uno Dos Tres No puedo creer que ahora sea más difícil, ¿no? Antes me salió un diamante como a los 10 minutos Eh, no me sale, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que no encuentro? ¿No encuentro? Un compostador No sale nanay, ¿eh? Nananina Nananina Tangananica o tangananona, ¿eh? No sale ni baila con... Baila sin cesar Eso me la sé en memoria, creo Ah, ya la hice el cosa mal Mira, sí El crafteo lo cambiaron Ah, 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 ah Es que también viene... Ah, la... ¿Qué tal? Te empilaste mucho Un super mega camino aquí A ver, a ver, a ver, a ver... Composter, composter... ¿Me toco cuánto? 6, 7 Acaba la madera Ah, ya... Ah, mira como se decía Listo, ya... Tengo la manera de encontrar diamantes rápido No, necesito un pistón Pero no entiendo cómo Pongo un pistón No, no entiendo cómo Eso es que no... No, apretos ahí no te veo No se acerca No, no... No hablo con Dari No Arrumar sí Ah, ya... Ajá, ajá, puedo hacer el pistón Necesito un redstone No hay hierro Acá el logro No hay tal otra No se puede arrumar No se puede No hay hierro Otra es madera Al ayer Me ha quitado la madera en frontería ¿Qué te pasó? Se me rompió el pico Y no al de abajo Jajajaj Jajajaj Super chistoso Confirme Ostras... Ehm... Que tengo hambre Como Por favor Venga la bondad A ver... Ehm... Coño Ajá Una palanca Y no se puede hacer Pico se cobre No, va a ser... Sí, soy tonto Es imposible, obviamente Ok, bro ¿Dónde estás? Aquí adelantito Hola, ¿qué haces? Polis A la vía Hay una super mega construcción Acá abajo Pues sí, güey, no manches Ven, necesito tu ayuda Necesito tu ayuda ¿Qué onda, carnal? ¿A qué andas haciendo? Ah... Buscando diamantes Bájala, bájala Ah, adivina, no hay nada cerca Bueno Hay una cueva Hacia allá nos la pasamos O no sé si es la superficie, la verdad Pero ahí no veo más nada Súbeme Vamos Vamos a tomar la dirección No hay nada para acá Como que ahora cocina más rápido eso, eh Sí Creo que sí Ven, de esta manera se mina más eficiente Creo que sí, eh ¿Vienes? ¿Dónde estás? Se me metí en el huequito ¿Dónde? Aquí en el de uno Por uno ¿Vale? ¿Vale? Vale, ya sé ese truco, eh A ver, mira, voy a hacer unas antorchas Y vamos Bueno, lo quería todo No veo nada Vale, no hay tiempo No hay nada bueno No hay nada bueno Tampilla Si es que no tengo Tú, sí Hala ¿A qué la llevo? Voy a toda velocidad ¿Cómo es que se hacía la trampilla? ¿De madera? Eh... Pones tres bloques ¿De madera? De poner seis No, tres abajo Y si Ya A ver Ostras pero no tengo madera Ah Si Llegué Buenas Hola buenas Traela cuando te metas traela Claro que ya es A ver como Ya Ya Osa ponla en De dos bloques en el segundo bloque Te pones ahí debajo Y cuando la cierras No, abre la y cuando la cierras te baja ¿Entendiste? Claro Claro Ahí viene La traiste a la trampilla Espera ¿Por qué? ¿De por fuera? ¿Quedo por abajo? Uy encontré el agua Aquí mismo No veo más No veo más Veo Está en la superficie Es de noche Te veo cerca ¿Qué pasó? ¿No entraste todavía? Pues si quedas del otro lado ¿Cómo así? ¿Quedo fuera? Me molesta a ver el truco No lo hace el chale Escucho como un sonido Un bicho ¿Sabes? ¿Y cómo es? No, no No he visto nada Todo es un mejor sonido ¿Y cómo es el truco? ¿Trampilla truco? Todavía 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 O sea Son dos bloques Tu personaje ocupa dos bloques ¿Verdad? Ajá Bueno Consiste en Te paras En frente a una pared Ajá Y en el segundo bloque El bloque de arriba Pone la trampilla La pone La abres Y luego que la abres Te pones debajo de ella Y la sierra Y ya te va A ver La abrí ¿Me deja afuera? No le sabes al chico No muero No, casi me muero Bueno, o pica Normal como alguien normal Tienes opción ¿Pero por qué? Porque no hay otra opción Igual, no sé Para acá no hay nada bueno Ah Metimos en un mal lugar Ahora Pésima decisión de lugar Una interesante No le sabes al truco A ver Ya, viniste Estoy Claro Yo voy a minar Como un hombre Voy a picar Hacia abajo Ahí va Ahí va A ver ¿Cómo es esto? Porque quedó fuera Vale gente Porque se está haciendo muy largo Voy a dejar esto por aquí Limón se ha ido a comer Creo Así que pues Gracias por ver Si alguien vio aquí Pues gracias por verlo Así que pues Saluditos Gracias Gracias